Una vez analizados los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas a Cantabria correspondientes al año 2012, 2013 y 2014 para el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Anual de Fiscalización del Ejercicio 2012, reiteradas en gran medida en el informe de 2013, se pone de manifiesto que, en general, no se han apreciado avances reseñables para corregir la situación. Estos informes caen en saco roto. Además, no vemos adecuado ni normal que estos informes del Tribunal de Cuentas correspondientes al año 2012, 2013 y 2014, cinco años después de que se cerraron los ejercicios, se presenten en el año 2017. Esto no es serio. Esta tardanza provoca preocupación social por la opacidad y la ausencia de ética pública detonantes del fraude y del despilfarro en el manejo de los caudales públicos. Debemos poner los medios necesarios para que dicha fiscalización sea el instrumento básico en la lucha contra el fraude, la corrupción y los abusos de todo tipo que tanto indignan a la ciudadanía. En cuanto a la fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, podemos destacar, en primer lugar, que los organismos autónomos, los entes públicos, empresas públicas y entes empresariales y fundaciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria que conforman la cuenta general siguen incumpliendo en tiempo y forma la rendición de cuentas desde 2012, incluso haciendo desde Cantabria modificaciones legislativas que van en la línea opuesta al contenido de la resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde se establece que el plazo de rendición de las cuentas se debe adelantar al 30 de junio del ejercicio siguiente y del Gobierno del PP en esos años retrasarlo hasta el 31 de octubre y obstaculizar al Tribunal de Cuentas su labor. En segundo lugar, es necesaria la dotación de medios al Servicio Cántabro de Salud, Servicio Cántabro de Empleo, Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo e Instituto Cántabro de los Servicios Sociales, con el fin de hacer posible que entidades con personalidad jurídica diferenciada muestren por separado la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución presupuestaria. Nos gustaría saber si se está haciendo algo al respecto que les conste o vamos a seguir sin saberlo. En tercer lugar, una recomendación importante que consideramos grave es la relacionada con la contratación administrativa, en la que se mantiene una deficiente justificación de la necesidad a satisfacer y el empleo de criterios de selección no suficientemente precisos en las cláusulas administrativas particulares, así como la realización de modificaciones sin acreditar la existencia de necesidades nuevas o de causas técnicas no susceptibles de previsión, que no es conforme con los principios de publicidad, transparencia y objetividad. Esta es una práctica muy habitual en muchas comunidades autónomas, por lo que nos gustaría preguntarles si se han propuesto algunas medidas o vamos a seguir en los siguientes informes con los mismos procedimientos inadecuados. Para terminar, creo que debemos tener un Tribunal de Cuentas independiente y dotarlo de recursos humanos y materiales para que agilicen en tiempo su labor de control externo. También es cierto que, aunque detecta muchas irregularidades, no se hace nada o casi nada para que esta situación cambie. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mato. Gracias, señor presidente.